En este proyecto es muy importante la invitación que acogió la doctora Andrea Padilla con respecto a la ley ANGEL, una nueva ley que está en transcurso, que corresponde a la defensa de los animalitos, de sus derechos, digámoslo de alguna manera vulnerados. El Grupo de Investigación de HIC y GICER y el Semior de Investigación CIR encabeza el doctor Luis Eduardo Trujillo y corresponde a que hubo esa gran invitación para poder nosotros expresarnos a partir de las condiciones que en este momento están pasando o sufriendo algunos de los animalitos a nivel nacional. Igualmente, este encuentro es enriquecedor ya que desde los grupos de investigación y semillero generamos ese tipo de conciencia y ese tipo de investigación y estudios para de alguna manera resaltar todo este proceso de la lucha contra el maltrato animal. Muy importante hablar con estudiantes universitarios, escuchar sus inquietudes, socializar lo que estamos trabajando en materia de protección animal para tener una retroalimentación siempre será valioso, más de cara a un tema que mueve mucho la sensibilidad pública como es la protección de los animales, pero que también genera mucho debate, mucha controversia que es pues muy enriquecedor. Y bueno, conversar con estudiantes, personas que están estudiando teorías, conociendo los debates públicos de otros lados del mundo, haciendo estudios comparados, siempre será sumamente enriquecedor. Yo soy una convencida de que los proyectos de ley se tienen que formular con la ciudadanía interesada, con los grupos de interés. Y este tema de la protección animal, felizmente, está interesándoles mucho a las personas jóvenes, personas que están estudiando, personas que hacen voluntariado, que se movilizan en el espacio público, en términos de activismo.